Música Yo con una mirada nuestro querer De bien existantes sentía ya enloquecer Cortas de estrellas se empezaron a ver Y en mis ojos yo clavé a otra mujer La soledad ya la empezaba a perder Te pregunté cuál era tu nombre y saludos mire Y dijiste me llamo linda y te amo a la vez Yo de momento no podía creer Nos parecía un sueño ser Tomándonos de la mano y me hizo el amor Un sueño de amor es lo que tú eres Para mí algo fantástico imposible creer Mi corazón siempre a tu lado será feliz Porque tú eres la mujer que soñé Un sueño de amor del que nunca quiero despertar Porque alimentas mi alma y mi ser Yo te prometo que por nada te cambiaré Más cautivado con tus ojos de miel Te pregunté cuál era tu nombre y sonrindo esperé Dijiste me llamo linda y te amo a la vez Yo de momento no podía creer Yo de momento no podía creer Nos parecía un sueño ser Tomándonos de la mano y me hizo el amor Un sueño de amor es lo que tú eres Para mí algo fantástico imposible creer Mi corazón siempre a tu lado será feliz Porque tú eres la mujer que soñé Porque tú eres la mujer que soñé Sueño de amor del que nunca quiero despertar Porque alimentas mi alma y mi ser Yo te prometo que por nada te cambiaré Más cautivado con tus ojos de miel Sueño de amor es lo que tú eres Para mí algo fantástico imposible creer Mi corazón siempre a tu lado será feliz Porque tú eres la mujer que soñé Sueño de amor del que nunca quiero despertar Porque alimentas mi alma y mi ser Yo te prometo que por nada te cambiaré Más cautivado con tus ojos de miel Más cautivado con tus ojos de miel